Hola, soy Juan Gustavo Rodríguez de la Mancha y están mirando Segundo Impacto. En primer noticias, las chivas de Guadalajara perdieron 1-0 contra América, que ha causado mucho dolor a todas las chivistas al liberador de México. En noticias más serias, el gobernador de Sinaloa fue arrestado después que autoridades descubrieron que fue involucrado en un secuestro de un chico americano. Un video estuvo tomado por un chico que desea ser anónimo. Le advertimos que el próximo video puede ser muy gráfico para algunos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! en México. ¡Hey, p***o! ¡I didn't do anything! Traiganos un millón pesos o tu amigo va a morir. ¡Pesos ahora! ¡Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol! Y ahora a nuestro correspondiente, Don Enchilada. Donde estuviste secuestrado hace un mes, ¿cómo sienta? Me gustó mucho estar aquí. ¿Y cómo fue tu experiencia de ser secuestrado? Bueno, al principio no era divertido. Ellos hacían cosas que no quiero hacer ninguna otra vez en mi vida. Pero cuando me di cuenta que solo querían dinero, no querían lastimarme, yo puedo relacionar con eso. ¡Qué interesante! ¿Y los bandidos mexicanos querían besarte o besos? Creo que querían besos. Espero que es así. También. Soy Juan Enrique Rodríguez de La Marcha, despidiéndome. Gracias por mirar el segundo impacto y buenas noches. ¡Suscríbete! ¿Cómo podemos usar eso? ¿Cómo podemos hacer que no se ha empezado? ¿Por qué no se ha empezado? ¿Cómo podemos hacer? ¿Para que no se ha empezado? Ok, vamos a empezar. No, vamos a empezar.